Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Mini World, el mejor juego de la historia, el juego revelación de 2038. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 10.000 pedazos de like. Sí, quiero que todo el mundo... Bueno, ¿veis ahí? ¡Po! Like, que deis una sejada para el like. Ahí pimba, like, pimba, suscrito, pimba, componito activado tanto a mi canal como al canal de mi amigo Sonic Z que estará abajo en la descripción. Así que, ahora que le habéis dado like, ahora que por supuesto os habéis suscrito al canal, podéis poner en los comentarios qué otras cosas os gustaría ver aquí en Mini World, en el juego del año, nombrado por, eh... Itchon Fraction Games. ¡Wow! Ahora, sin más dilación, vamos a ir. ¿Qué te pasa, Sonic? ¿Tienes miedo? No. Me estaba atragantando, ya estoy. ¿Tienes miedo, eh? Vamos a ir. Escúchame, un partido, tú contra mí. ¿Para qué? No hay mucho misterio. Eh, ¿por qué sí? Porque... No, pero a ver, a ver, señor... ¡Toma, primero gole! ¡Mierda, es que! Me da igual, voy a ganar con todos los goles en contra que hagan falta. Estoy mejor que tú, Sonic. Venga, espera, que va. ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! Con la cara de estampada, eh. A ver... ¡Ven, ven, ven! Voy a por ti. ¡Venga, ven, ven! ¡Tira, tira, tonto! ¡Venga, tira! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tira! ¡Que aquí te lo paro! ¡Es que aquí te lo paro! ¡Aquí! ¡Tan como las sueltas! ¡La engancho! ¡Ya, sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¡Ey, Sonic.es! ¡Di la vi, eh! Vale. ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Ey, pero Sonic con el esférico lo tiene en el centro del campo! ¡Cuidado, Sonic, que puede hacer mucho daño! Sonic, un gran jugador fichado por el Green Hill FC contra Sonic.exe que se lanza, que no logra quitarse la selada lata, va a chutar a Sonic.exe el disparo muy botente y es gol. ¡Gol, gol, 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 gol. No, no, es un comentarista profesional, eh. De hecho, de hecho tiene un compañero. Escucha, tú escucha, tú escucha. ¡Atención, cloraron, estáis huertos! ¡Madre mía, qué opinas de los jugadores de hoy, Gregorio! Increíble, las declaraciones de Gregorio, un gran experto en el fútbol, ya lo sabemos todos. ¡Cuidado, Sonic.es, regate! ¡El sombrerito! ¡Sonic.es, ¿qué le puedo hacer? ¡Le pega a Sonic.es! ¡Se le fue alto el dragón! ¡Madre mía, esto es fútbol al rojo vivo! ¡No, es fútbol azul! ¡Madre mía, qué buen chiste, madre mía! ¡Por eso te pagamos tres monedas de chocolate al día! ¡Ese balón para Sonic.es que busca el disparo! ¡Vuelve en el... 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 Cuidado con Sonic.es que pueda dar a hacer la contra! ¡Ve tapa bien Sonic.es! ¡Parando ese balón! ¡Cuidado que se le cuela! ¡Pero la saca colosal! ¡Sonic.es que se la lleva! ¡Va solo en cada con todo! ¡Chuta Sonic.es! ¡Y la saca abajo, pedros! ¡Increíble, amigos! ¡Esto es fútbol! ¡Oh, my God! ¡Ahí va Sonic.es que decide jugar sin usar la camiseta! ¡Madre mía! ¡Este señor está loco! ¡Atención! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Estoy jugando a puño limpio Sonic.es! ¡Se la está jugando! ¡Muy crazy! ¡Fu! ¡Ahí va! ¡Vale, vale, vale! ¡Tonto! ¡Cuidado ahí va Sonic! ¡Que puede meter ese all! ¡Que le daría un all extra! ¡Cuidado ahí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Madre mía! ¡Se le lleva Sonic.es! ¡Sonic.es va con todo! ¡Pegándole con la mano! ¡A Sonic.es! ¡Las reglas no le importan! ¡Madre mía! ¡Wow, Dios mío! ¡Qué regante! ¡Pum! ¡Oh! ¡Se le fue alta! ¡Eh! ¡Parece que Sonic.es está levitando! ¡Parece que Sonic se ha convertido en un mamote extraño! ¡Cuidado que este martillo se pone diferente! ¡Voy, eh! ¡Atento, atento, atento! ¡Ahí va el disparo de Sonic! ¡Mucho cuidado! ¡Sonic le puede pegar! ¡A Sonic! ¡A Sonic le dispara! ¡Golpea el esférico! ¡Sonic! ¡Para Sonic.es! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por aquí! ¡Eva Sonic.es se lo salta! ¡Pero cuidado! ¡Sonic! ¡Codo sale indefensa! ¡Madre mía! ¡Y ahora! ¡Pero Sonic.es! ¡No! ¡Permite! ¡Madre mía! ¡Y es gol! ¡Toma Sonic.es! ¡Todo! ¿Qué opinas, Gregorio, de ese gran gol de Sonic? Bueno, pues yo pienso que ha sido un gol increíble, ¿no? Se ha acercado a la portería fácilmente, sin complicaciones y creo que va a ganar el partido Sonic. Bueno, bueno, eso habrá que verlo porque ahora no tiene Sonic.es que se acerca, cuidado, se va para un lado el regate, es muy bueno. Ahí va Sonic.es que busca el disparo de lejos, pero va a ser fácil para Sonic. Sonic ahora busca el revulsivo, se la paga, ¡cuidado, Gregorio! ¡Vaya gol, te ha metido! ¡Incadible gol, de Sonic! ¡Une grizo azul, con mucho que dar, sin ser muy gandul! ¡Madre mía! ¡Ahí va el disparo! ¡Golpea de largo, que mala suerte! ¡Pero cuidado con Sonic.es! Sonic pone cuatro goles a dos por delante. Y Sonic.es no pierde la confianza en sí mismo. Cuidado con Sonic, ¿eh? Sonic tiene el esférico. Sonic mantiene el peloto. ¡Chuta! ¡Madre mía, la parada de Sonic.es! Sonic.es que va con todo. ¡Chuta desde lejos! ¡La para Sonic, pero el rebote! ¡La parada de Sonic.es! ¡Near, eh! Sonic.es. ¡Tonto! ¡Cuidado que Sonic levita! ¡Ojo! ¡Se la lleva Sonic.es! ¡Y ahí está, gol! Increíble jugada. Una gran picardía de Sonic.es, que no ha dudado en usar sus artimañas para adquirir ese gol en el marcador. ¡Cuidado que va por todo Sonic.es! Sonic en el hispano, que se le va a ir lejos. ¡Venga, Sonic puto ese que busca suerte desde lejos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡El balón que va a dar el palo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vaya empate que están queriendo, eh! 4-4. ¿Quién marca gana? Point of the match. Goal of the goal. ¡Mucho cuidado! ¡Aquí se defiende todo! ¡Dos minutos de reloj! ¡4-4 empate en el marcador, madre mía! Sonic se acerca precavidamente. Sonic.es se la juega. Le regatea a Sonic, pero no logra encarar a portería. ¡Cuidado que haga Sonic! El regate es bueno, pero Sonic.es está ahí. ¡Atento! ¡Cuidado, se la roba! ¡Va a probar suerte de lejos! ¡Pero aparece Sonic para robársela! ¡Pero se va a lanzar el rebotado! Sonic.es se chuta. ¡Va muy alta! Sonic la podrá parar. ¡Cuidado, Sonic, que no sé qué hace! ¡Sonic se la devuelve! ¡Ahora Sonic.es se cargatea! ¡La tiene Sonic.es! ¡Pero en último momento! ¡Dios mío, Sonic! Esto está siendo increíble el partido del año. ¿Qué dices tú, Gregorio? ¡Madre mía! ¡Eso puede ser gol! ¡Pero lo evita Sonic! ¡Madre mía! ¡Gran partido! Sonic no sé qué está haciendo. Malerro que está dando vueltas por su área. ¡Increíble! ¡Un minuto de partido! Y quien marque ahora... Esto está al rojo Ivo. ¡Nos pasan con el baloncesto! Y bueno, baloncesto, estamos ahí. A ver cómo juegan. Aquí no hay baloncesto. Pues nada, estamos aquí en el fervo otra vez. ¡Madre mía! ¡Ahí va Sonic! ¡Ven a por la banda del córner! ¡Sonic dispara! ¡Sonic puto ese! ¡Cuidado que no me salgo! ¡Sonic puto ese con la meta! ¡Me puede pegar! ¡Sonic puto ese! ¡Chuta! ¡Sonic puto ese! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía! ¡Increíble, ¿no? ¡Increíble! ¡Todo el mundo flipando! ¡La gente flipando! ¡La gente en la grada! ¡Se ha vuelto loca! ¡Les ponemos el sonido! ¡Increíble cómo se ha caído la grada! ¡Es increíble! ¡Madre mía! ¡Un gran partido! Ahora vamos a ver un signo de deportividad entre ambos contrincantes. Viendo cómo van a darse la mano. Por favor. Bueno, Sonic. Ha sido un gran partido. Sí, la verdad. Me alegro de haber jugado contigo. Toma mi mano. Vale. Ah, sí. Toma, toma. Quería darte yo esto. ¿Qué querías? Oh, muchas gracias. Pues bueno, tú también, tonto. Pues mira, pues tú también te conviertes en un bicho. Ah, que no. Que no me dejan. ¡Toma, tonto! ¡Atención! ¡Me llegan! ¡Me llegan información! Es al pinganillo de que hay un partido decisivo. ¿Quién gane este partido? ¿Quién gane este partido? A ver, vuela. Espera. Eh, no, eh. Esto. Me dicen que se les ha colado la pelota. A ver, espera, espera. ¡Madre mía! Sí, sí. Tengo una idea, eh. Come pollito que no, eh. A ver, a ver. Tengo una idea. Pégame, 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 pégame. ¡Salta! ¡Salta conmigo! Digo, salta. Vamos, salta, amigo. ¡Oh! ¡Oh, cuidado! ¿Qué se cuelan? ¿Qué están haciendo los jugadores? Si los jugadores quieren saltar al terreno de juego, ¡a pegar a los aficionados! ¡Madre mía! ¡Qué caos de partido! Están haciendo Teamwork. Sonic.exe le está dando por el culo a Sonic para que suba. ¡Increíble! Sonic.exe se ha cargado a Sonic. ¡Madre mía! ¡Inesperado homicidio en medio del partido! Esto nadie se lo esperaba. ¿Ahora tienes bolitas? No. ¡Ehh! ¡Za colado! ¡Señor pingüino! ¡Pingu! ¡La bola! ¡Pingu! ¡Te empujo yo, te empujo yo! ¡Venga! ¡Señor pingü! ¡Dale! ¡Madre mía! ¡Dame ahí! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Uy, casi! ¡Madre mía ahí! ¡Dámela ahí! ¡Oh, sí, baby! ¡Dame ahí! ¡Dame ahí! ¡Sube ahí! ¡Masamos! ¡Pero salta! ¡Madre mía! ¡Yo estoy saltando! ¡Madre mía! ¡Qué están haciendo los jugadores! ¡Esto no es apto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Increíble! ¡Los jugadores han salgado la pelota! ¡Y vamos a tener partido! Sonic.exe la descuelga ¡Oigo! ¡La descuelga! Y ahora Sonic va a tener que meter un gol Para que esto... Espera, ¿dónde tengo que marcar? ¡Ah, ah! Mierda, lo sabía Pues ha llegado el momento de la verdad Sin... Ha llegado el momento Sin guachipinadas ¡Oigo! Y así Ah, es que tenía uno de esos Que tenía para volar ¡Pero! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Cómo he fallado esa! ¡Toma la tonto! ¡Madre mía! ¡1 a 1! ¡Se me vuelve a poner interesante está cosa! ¡Ahí va Sonicirez Sonic.exe! ¡Madre mía! ¡Eh! Bueno, Sonic... ¡Eso habrá que verlo, amigo! ¡No conoces a mi amigo, ¿verdad? ¿Quién? Eh Chemitronics ¡Pum! ¡Madre mía, el regate! ¡El regatito! ¡Se queda solo! ¡Chute! ¡Madre mía, qué gol! ¡Madre mía! Oye, ¿por qué nadie duce de obra? ¡Toma! ¡Madre mía! ¡El público se ha vuelto loco! ¡58 decibelios en el estadio! ¡No se puede estar! ¡Demasiado ruido! ¡Madre mía! ¡Sale hasta el fuego del balón! ¡Sale fuego del balón! ¡Sale hasta el fuego del balón! ¡Esto es increíble! ¡Lo nunca he visto! ¡Esa pelota que se desvía! ¡Uy, bo! ¡Madre mía, Sonic.es! ¡Increíble! ¡Has hecho trampa, Sonic.es! ¡Oy, bo! ¡Increíble, Sonic.es! ¡Cómo mete dos en uno! ¡Madre mía, este señor es un prodigio! ¡Ah! ¡No! Bueno, bueno, bueno El partido empatado a tres, esto Se decide todo, ¿eh? Aquí se decide El campeón de la Mortadela Cup ¡Mucho cuidado! ¡Oh! Ese balón se lo lleva A Sonic.es, que la lleva por ahí, madre mía ¿Cómo hace el regato a Sonic.es, que puede chutar? ¡Oy, bo! Se lo ha dejado atrás Se lo ha dejado, se fue a por tabaco Sonic.es, el disparo a Sonic, que tampoco es muy acertado Sonic.es, que puede chutar ¡Se lo ha robado! ¡Ojo, madre mía! ¡Blo, que Sonic se pone por delante y está Vol de llevarse el partido! ¿Cómo ves esto, Gabriel? ¿Lostro? ¿Gabriel? Eh, sí, la verdad es que lo estoy viendo bastante bien Me está encantando, pero creo que Sonic Tiene la hora de ganar Claramente Sonic.es, ahora mismo Está derrotado, no sabe qué hacer ¿Tú qué opinas, Antonio? Y bueno, también hay un partido ¡Oh! ¡Montere, ¿donde? ¿No? Están los dos ahí a tope Y bueno, miren, ahí tenemos un gol de Sonic.es Esto está muy igualado Bueno, devolvemos la transmisión Para comentar el último gol El gol que va a decidir el ganador El gol que lo va a decidir absolutamente todo Sonic Se hace control del esférico Silencio sepulcral en el estadio ¿Dónde ha aparcado el coche? ¡Madre mía! El estadio se está cayendo de emoción ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡Ahí va Sonic! ¡Sonic.es se la lleva! ¡Llega Sonic con todo! ¡Se la lleva Sonic.es que lo regatea! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, bueno, vengo por aquí Se va por ahí, se va por allá Se la lía por aquí Se la lía por allá ¡Madre mía! ¡Oh! ¡El regatito! ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡Oigo! ¡Le ha liado! ¡Se la lleva Sonic! ¡Pero se la lleva Sonic.es! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Se va a meter dentro! ¡Se va a meter dentro! ¡Increíble! ¡El público está allá! ¿Dónde está mi bocadillo? ¡Madre mía! ¡Increíble! Ha sido un partido espectacular Entre Sonic.es y Sonic Recuerden suscribirse al canal Para más partidos increíbles Y se ve en el próximo ¿Quién es el que manda realmente? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gracias!